Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy este es un video que estoy grabando algo de rápido y muy improvisadamente porque me acaba de llegar un paquete muy especial y quise hacer un unboxing con ustedes porque la verdad es algo muy extraño y quiero que descubramos juntos este maravilloso mundo de las prótesis. No es una prótesis, pero es algo así. Es un accesorio que nos puede ayudar a mejorar nuestros cosplays, a parecernos un poco más a los personajes y también a sentirnos seguras y seguros cuando estemos haciendo ciertos personajes que requieran mostrar un poco más de pechonalidad, por decirlo de alguna forma. Un warning, este pues es todo falso lo que van a ver en este video. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con este video. Y aquí tenemos el infame paquete que vamos a estar abriendo en este día. Lo pedí de Aliexpress. Aquí en pantalla van a estar apareciendo las capturas de pantalla de cómo lo pedí, de dónde, de qué tienda, cuánto me costó. Y me llegó súper rápido. Lo pedí el 28 de agosto y hoy es 4 de septiembre. Lo que significa que me llegó en exactamente 7 días. Es lo más rápido que me ha llegado un paquete de Aliexpress, pero eso es porque ahí lo decía que era como un envío express. Además, me llegó de una paquetería diferente a la que normalmente me llega. El repartidor era otra persona, pero todo súper bien. Y yo tenía mucho miedo porque pues ya saben lo que pedí y no quería que el repartidor también lo supiera o mis vecinos. Pero pues como pueden ver, viene bien embaladito. Tenemos esta bella caja de por aquí. Está un poco maltratada, pero para venir desde China creo que está muy, muy bien. ¡Oh my God! ¡Wow! ¡Si pesan! ¡Qué locura! ¡Está bien raro esto! ¡Me da cositas! ¡No las quiero tocar! Las pedí en la talla D y se ven macizas. Se ven macizas. Vienen adentro de esta bolsita como tipo Ziploc enorme. Y ellas vienen aquí. Traía como que esta cosa para medio proteger el látex y tiene, se siente polvosito como que tiene talco para que no se pegue. Yo tenía miedo porque sí he visto que se los ponen y dije, pues es látex. Me va a jalar todos los vellitos y el pellejo y todo, pero se siente que no jala. Igual cuando te empiece a jalar, pues ponerle un poco más de... Y esta es la parte trasera. ¡Ay Dios santísimo! Están muy realistas estas cosas. ¡Qué miedo! Como pueden ver, pues es como un tipo chalequito, digamos, para que se vea toda la zona bien. Como que no se corte ni nada y pues te proteja tu propio ser. Y tiene aquí marcada como el cuello y las clavículas para que se vea todo muy perrón. Y luego viene la situación. Y por la parte de adentro está obviamente plano para que no te lastimes supongo o no sé. Y pues esto como que sí, sí se ve que estira mucho. No es de mi tono de piel, pero ya veremos qué vamos a hacer. Y supongo que ahora solo me queda probármelas. Primero quiero enseñarles como la situación. Se siente muy frío. Y efectivamente trae talquito por todo su ser para que pues no se te pegue a la piel. Ella metió un brazo, el otro brazo. Y estira bastante. Estira muchísimo. Ahora va en la cabeza y tengo miedo por el cabello. ¡Au! 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 ¡Aaah! 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 Definitivamente recójanse... ¡Aaah! ¡Estorcando! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Sí jala el cabello aún con el talco. Creo que era algo obvio. Pero no lo pensé. Pero listo. Es muy estirable. Entonces ya pasó. Y se me enredó en la espalda. ¡Ay, Dios Santísimo! Esto es horrible. ¡Guau! ¡Son como de 10 metros! ¡Qué cosa tan terrible! ¡Guau! Ya estoy de regreso con esta situación. Ni siquiera me puse la peluca porque muero de calor. No asfixia. Está cómoda. El cuello no lastima. Está suavecito. Pero sí te hace sudar mucho porque es látex. Y vean qué terrible situación. Vean. Es terrible. Es terrible. No me gusta. No me gusta. Es enorme. Creo que va a funcionar muy bien para los cosplays que planeé usarla. Y no es incómoda. Me siento bien. Sí tengo un poco de calor. Estoy sudando aparte porque pues tengo la lámpara, la peluca y todo eso. Y el esfuerzo de ponérmela. Pero no me genera más calor que una peluca. De hecho, es menos. Solo que sí te hace sudar. Y ahorita les voy a hacer unas tomas de cómo se ve así en la ropa por la parte de atrás. Pero es muy cómoda y yo creo que después de cada uso hay que pues limpiarla por el sudor. Y ponerle otra vez talco para que no se te pegue en el cuerpo. Estira muchísimo y no siento que se vaya a romper. Se les marca un poco mucho el pezón. Entonces, y como yo no quiero que eso se marque en mis cosplays. No sé si tal vez los vaya a cortar y lijar para que quede parejito. Porque pues no busco un aspecto tan realista. Solo quiero que se vean ahí las bolitas de que existen, que sean color piel. Hola, yo soy la Hanna Editora y les traigo novedades respecto al tema del estiramiento. Y es que evidentemente como es látex, si lo estiras demasiado, si se rompe. Y aquí tengo las situaciones. Como pueden ver se rompió de un lado al estarlo jalando para quitarlo de forma más fácil. Y yo lo corté del otro lado para que, no sé para qué, pero lo corté del otro lado. Entonces si tengan cuidado al estirarlo porque si lo estiran de más se rompe. Y pues evidentemente ya me compré mi segundo par. Y como pueden ver a estas ya les corté la situación. Entonces si les pongo por ejemplo un parche cubridor, ya se cubre casi a la perfección. Y pues esas son las actualizaciones hasta el momento. Y bueno, quiero saber acá en los comentarios ustedes qué piensan. Yo la verdad estoy muy muy shockeada. No pensé que fueran a ser tan realistas. La verdad sí estoy feliz con la compra. La parte del cuello no sé cómo la voy a solucionar. Pero pues ya veré, pensaré. En los comentarios quiero leer ustedes qué piensan. Si llegaron hasta aquí. Comenten dos cocos. Dos cocos. Me parece un buen emoji para comentar. Y pues nada, ya para terminar los avisos parroquiales. Les cuento que este sábado 9 y domingo 10 de septiembre del 2023. Voy a estar en la Comeji Fest. De 9 de la... No, de 10 de la mañana. 11. De 11 de la mañana a 8 de la noche. Voy a tener allí mi stand. Va a ser mi debut como cosplayer. Entonces si quieren ir a visitarme. Comprarme algún print. O otras cositas que voy a estar allí vendiendo. O simplemente ir a saludarme y tomarse una foto conmigo. Voy a estar muy emocionada de verlos. Además si quieren enterarse de estas cosas. Con un poquito más de antelación. Ver más de los cosplays que hago. Y conocer un poco más mi vida día a día. Pueden seguirme en mi Instagram. Que va a estar apareciendo por aquí. También tengo Facebook. En donde voy a estar un poquito más activa. Subiéndoles algunas cosas. Compartiendo memes y cosas así. Tal vez por ahí haga algún live en algún momento. O no sé. Y también en mi TikTok. Voy a estar subiendo varios TikToks con mis cosplays. Y tener un poquito más de contenido. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya resultado entretenido. Y que no me baneen este video. Les recuerdo que yo soy Hanna. Y adiós. 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 Adiós.